...que cualquier resolución que se tomara en España repercutiría por lo menos en el ámbito de Hispanoamérica. Y esto fundamentalmente porque ha sido una tradición histórica. España ha podido tener una orientación política u otra, pero siempre ha existido una conexión, especialmente en el derecho civil entre España e Hispanoamérica. Incluso ha habido naciones de Hispanoamérica que en algunos momentos prácticamente tenían una versión del Código Civil, que era el Código Civil Español, con escasísimos cambios. Y en ese sentido, cualquier modificación del derecho civil, especialmente del derecho de familia, era previsible que tendría su repercusión en Hispanoamérica. La idea del matrimonio homosexual en España chocaba con dificultades no pequeñas. No estoy hablando simplemente del sentimiento de la población, de las ideas religiosas de la mayoría de la población, sino fundamentalmente del sistema jurídico. Uno de los grandes escorios era que la propia Constitución Española habla de que los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio, lo cual chocaba bastante a primera vista con la idea de que los hombres tienen derecho a contraer matrimonio con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y tengo que decir que a día de hoy estamos todavía en una especie de limbo jurídico en el que el Tribunal Constitucional no se ha adivinado decidir si la ley que consiente los matrimonios homosexuales y las adopciones por parejas homosexuales es o no constitucional. Y todo indica que ese limbo jurídico se puede perpetuar durante años. En el caso de Rodríguez Zapatero tuvo, yo diría que con una claridad enorme desde el principio, tuvo la pretensión de establecer un hito dentro del derecho comparado, lo tuvo desde el principio, ya en el año 2004, que es el año que llega al poder, empezó a hablar de cómo se iba a legislar en esa dirección, y además eso vino acompañado de una serie de movimientos sociológicos que yo tengo que considerar que son extraordinariamente hábiles. Por ejemplo, una campaña de opinión en la cual era prácticamente imposible ver una sola serie de televisión española en la que no hubiera un homosexual sin patria. Por regla general, los padres de familia eran tontos y bastante desagradables, pero no había una serie de televisión donde no hubiera un homosexual sin patria. No había un bloque de vecinos donde no hubiera un homosexual sin patria. Y era algo totalmente notable, que responde un poco a lo que el doctor Socarides, un psiquiatra norteamericano que ha estudiado profundamente la homosexualidad desde distintos ángulos, decía que una vez le había dicho a su mujer viendo un programa de televisión en Estados Unidos, y es que están cambiando a la gente y la forma de pensar se está produciendo un lavado de cerebro y no se dan cuenta. Yo creo que algo sucedió en ese sentido, y eso se tradujo no solamente en que desde el 3 de julio de 2005 los matrimonios homosexuales fueran legales en España, sino también en una especie de constitución de cominter gay a partir de España. Por ejemplo, se empezó a subvencionar a las parejas homosexuales extranjeras que vinieran a casarse a España, y que obviamente no se podían casar en su país. Por ejemplo, se aprobaron subvenciones, que siguen existiendo a día de hoy, no solo en los presupuestos generales del Estado, sino en los autonómicos, para organizaciones homosexuales que de alguna manera intentaban difundir la buena nueva del Evangelio gay. Y al mismo tiempo hubo una insistencia en que esto sobre todo repercutiera en hispano. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, yo tendría que decir que en cuanto a la campaña de opinión, el resultado en países al otro lado del Atlántico ha sido notable. En torno al año 2006 se publicaba un libro mío en México, me llamaron desde México para hablar de mi libro, y en una entrevista de 50 minutos creo que aproximadamente 45 estuvieron vinculados a cuál era mi posición sobre el matrimonio homosexual. Teniendo en cuenta que el libro de una novela sobre Jesús, hay que reconocer que la periodista que me entrevistaba, evidentemente, sabía en qué dirección debía disparar. Pero era algo verdaderamente fascinante. No me interesaba en absoluto la novela, el contenido de la novela, ni cosa parecida, sino mi postura absolutamente oscurantista y cavernícola sobre el matrimonio homosexual. Es una de las entrevistas más absurdas que he padecido en mi libro. Con todo y con eso, y a pesar de la campaña de opinión, lo cierto es que en México la resolución, el intento por legalizar el matrimonio homosexual no ha funcionado todo lo bien que se hubiera deseado. Hasta el 21 de diciembre del año 2009, no se consiguió que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no toda la nación, sino del Distrito Federal, legalizara el matrimonio y la adopción por parejas de los hijos. Esta ley está vigente en México desde marzo del 2010 y tuvo una coletilla de tipo judicial que es muy interesante. Y es que el 10 de agosto del año 2010, el Tribunal Supremo resolvió en México que efectivamente todos los estados podían tener leyes donde se permitieran o no casarse a los homosexuales que no estaban obligados a tenerlas. Es decir, el hecho de que el Distrito Federal lo hubieran decidido no implicaba que en otros estados de los Estados Unidos mexicanos tuvieran que hacer lo mismo, pero sí existía una obligación de aceptar ese matrimonio si en un momento determinado una pareja de homosexuales que se había casado en el Distrito Federal pues decidía marcharse a vivir a otro estado de México. Con todo y con eso, y creo que esto es importante, esto que había sido una especie de subterfugio para extender el matrimonio homosexual a todo el conjunto del territorio nacional, recibió un golpe de consideración en enero de este año cuando de nuevo el Tribunal Supremo decidió que no se podían celebrar celebrar bodas homosexuales en estados donde no estuvieran legalmente. Porque algún juez se había adelantado y había decidido que casaba homosexuales en estados donde no eran legalmente reconocidas. Y de hecho, una resolución estableció que esas bodas quedaban en suspenso, se podían ir a casar al Distrito Federal si querían, pero no en esos estados mientras no fueran legalmente. En buena medida, en el caso de México, por lo tanto, ha quedado limitado al Distrito Federal, hay una obligación de reconocerlo en otros estados, pero la verdad es que es una victoria muy alicona. Algo más importante ha sido el caso de Argentina. El caso de Argentina, además, es un caso muy peculiar porque aquí la resolución directa vino por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que creo que no atraviesa por sus momentos de mayor popularidad en España en estos momentos, pero en fin, esa es una cuestión paralela y aparte. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, hubo presiones muy directas sobre el Senado argentino para que efectivamente se legalizaran los matrimonios homosexuales. Finalmente, lo que ha sucedido es también una solución intermedia. Es decir, que Salomónica casi me atrevería a decir, las parejas del mismo sexo tienen derechos matrimoniales, pero no se puede decir que sea matrimoniales, lo cual no contentó excesivamente al lobby de Argentina, pero es una situación que posiblemente sería la que más se acerca a España. Dentro de lo que es la influencia de la normativa española, hay un país al que yo no me puedo resistir a hacer referencia porque también tiene una repercusión en Hispanoamérica y porque además es un país que recibe también una enorme repercusión de España y tengo que mencionarlo ahora, que es Portugal. Portugal aprueba el matrimonio homosexual el 8 de enero del año 2000. Estamos hablando de hace muy poco, por una diferencia muy pequeña, 126 votos a favor, 97 en contra y 7 absenciales. Y la ley se promulga el 8 de abril del año 2010 y está en Nueva York desde el 5 de junio del 2000. En ese sentido, Portugal ha seguido una línea bastante similar a la que es la situación en España y curiosamente, sin embargo, en el caso de Portugal no ha conseguido que el Brasil siguiera su propio ejemplo. En Brasil también se ha producido un cierto avance en ese reconocimiento, pero tengo que decir que de una manera que recuerda mucho a México. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una decisión muy cercana del tiempo, en mayo del año 2011, decidió que las uniones civiles entre homosexuales eran legales y tenían efectos públicos, tenían una cobertura legal, pero no eran matrimonios. Y en ese sentido, la situación en Brasil es una situación realmente peculiar. Desde mayo del año 2011, esta es la resolución que toma el Tribunal Supremo en Brasil hasta la actualidad, algunos de los estados de Brasil sí han legalizado, como en el caso del Distrito Federal de México, los matrimonios entre homosexuales, pero también se ha establecido lo mismo que en México. Eso no obliga a todo el territorio nacional, aunque sí obliga a reconocer que ese matrimonio tiene efectos jurídicos, no sólo dentro de ese estado, sino dentro del territorio nacional. En buena medida, Brasil ha seguido un camino relativamente cercano al de México, y yo diría que con algo más de efecto territorial, pero no mucho más allá. El último caso, que en estos momentos está en el aire, es el de Colombia. El 26 de julio del año 2011, en la Corte Constitucional de Colombia, cursa una orden al Congreso colombiano para que elegísse en relación con las uniones del ministro SES. Y además es una orden que yo me atrevería a decir que casi es combinatoria, casi es amenazadora. Porque en principio, si finalmente el Congreso colombiano no legisla sobre ese tema, la Corte Constitucional establece que todas las parejas del mismo sexo tendrán la consideración de matrimonio en dos años. Es decir, para el 20 de junio del año 2013, esas parejas se convertirían en matrimonios, salvo que en el periodo intermedio el Congreso decida, pues por ejemplo, reconocer uniones civiles entre homosexuales que no son, sin embargo, matrimonios. De alguna manera, ahí la situación es una situación española. Esto sería, más o menos, el influjo de lo que ha sido, durante estos años, la legislación que emana de España. Pero a mí me gustaría, aunque sea de manera muy breve, dedicar los últimos minutos a trazar, a perfilar algunas conclusiones que me parecen importantes. Que de alguna manera, la legislación española sobre matrimonios homosexuales y sobre adopción de niños por parejas homosexuales iba a tener una proyección en Hispanoamérica, era algo que esperábamos todos los que conocíamos mínimamente la trayectoria de carácter jurídico de las naciones de Hispanoamérica. Es decir, esto era algo previsible, muchos lo adelantamos, y por supuesto, yo diría que de los primeros que eran conscientes de ello, entre ellos se encontraba José Luis Rodríguez Zapatero. Pero tengo que decir, y esta es la primera conclusión que debería hacernos reflexionar, que a pesar del dinero gastado procedente de los impuestos pagados por los contribuyentes españoles, la repercusión ha sido muy inferior a lo que hubiera deseado, por supuesto, el gobierno de Rodríguez Zapatero, y no digo ya, los diferentes lobbies gays en distintos países de Hispanoamérica. Es decir, el avance ha sido un avance relativamente moderado en un plazo de tiempo no pequeño. Estamos hablando de ocho años prácticamente en los que efectivamente ese avance ha sido muy pequeño. Segunda conclusión, ese avance, a pesar de lo que ha sido la influencia mediática, a pesar de las subvenciones económicas, a pesar de que oponerse a los matrimonios homosexuales al parecer es una clara demostración de que uno vive todavía en la edad media, etcétera, etcétera, en no pocos casos ha tenido que recurrir al subtenso. Es decir, ha tenido que buscar una especie de puerta trasera para introducirse en la legislación. En México, por ejemplo, esa puerta trasera ha sido que, como el Distrito Federal lo ha reconocido, bueno, pues hagamos que el resto de los estados no pueda negar la legalidad del matrimonio homosexual contraído en el Distrito Federal y a partir de ahí vamos a intentar que se puedan celebrar. Pero cuando se han intentado celebrar, los propios órganos de administración de justicia en México han declarado que eso tenía que quedar en suspenso porque la ley no establecía eso y una ley del Distrito Federal no se puede trasplantar al resto de los estados alegremente. Es el mismo caso que era así. De modo que, en este sentido, yo diría que incluso un avance aparte de moderado en algún caso ha tenido que recurrir a vericuetos muy poco limpios y con una efectividad limitada. Tercero, y esto sí me parece más importante, igual que es cierto que el avance ha sido moderado e igual que es cierto que ese avance moderado ha tenido que ir vinculado al subterrúdico, no es menos cierto que ha habido un fracaso a la hora de imperiar. Es decir, no cabe la menor duda de que en última instancia en sociedades que en absoluto parece que se fuera un problema real y eso incluye de manera clamorosa a España, sin embargo, han mostrado una fragilidad notable a la hora de impedir, por ejemplo, el hecho de que se aprueben normas de este tipo. Y esto además resulta más chocante porque se produce en sociedades que al menos sociológicamente se encuentran muy identificadas con una cosmovisión religiosa que choca con la idea del matrimonio homosexual. Es decir, no estamos hablando de sociedades enormemente secularizadas o sociedades que pertenecen a una cosmovisión espiritual distinta, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que habría que hacer una reflexión importante y es que para frasear un poco una frase de Martin Luther King al final la pasividad o el desapego o la indiferencia o la tibieza de los buenos ha sido mucho peor que la maldad de los manos. Es decir, seguramente una sociedad movilizada en un intento de defender la familia hubiera sido un hueso mucho más duro de roer de lo que fue el caso de España y alguno otro de estos países. Y en ese sentido me parece que ese es uno de los elementos sobre el que habría que reflexionar. En cuarto lugar y esto me parece también muy importante yo me atrevería a sugerir que con toda la relevancia que pueda tener el ordenamiento jurídico y por supuesto el aparato político de los distintos países la vía de trabajo en el futuro no va a ser tanto política como social. Es decir, no va a ser tanto una labor de lobby político aunque pueda serlo también como una labor de concienciación social. Es decir, que la propia sociedad se dé cuenta de que efectivamente existen unas prioridades dentro de la sociedad que una de esas prioridades efectivamente es la defensa de la familia y que cualquier tipo de norma que vulnera la solidaridad de la familia pues no es que esté vulnerando las ideas religiosas de la tía Enriqueta sino que tiene un efecto muy negativo sobre el cuerpo social en su conjunto independientemente de las ideas que pueda tener cada individuo dentro de ese cuerpo social. Y eso a mí en ese sentido me parece enormemente importante. Por resumirlo de alguna manera el avance no ha sido excesivo el fracaso a la hora de impedirlo yo creo que debe obligarnos a reflexionar sobre de alguna forma la falta de conciencia de buena parte de esas sociedades a este y al otro lado del Atlántico y sobre todo debería llevarnos a pensar que el fracaso moderado hasta ahora puede ser un fracaso extremitoso en el futuro. Yo me atrevería decir que estamos en una situación en términos históricos y en términos temporales de físico. En buena medida el avance ha sido tan limitado y las posibilidades de colocar las cosas en su cauce siguen siendo todavía tan claras que de alguna forma esta generación puede ser la generación que reconduzca la situación hacia una visión social sana de la familia o puede ser la generación en la que efectivamente quede dislocada totalmente esa posición. Y en buena medida y quisiera mucho insistir en esto en última instancia los políticos se mueven por análisis electorales en su mayoría no podemos engañarnos al respecto fundamentalmente quien va a decidir esto no va a ser tanto la perversión de los malos como la pasividad o la no pasividad la actividad o la tibieza de aquellos que desean defender a la familia Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!